Para su consideración, continuamos con la cuestión de privilegio que va a plantear la diputada Silvana Ginocchio. ¿Pronuncie bien? ¿Ginocchio? Silvana Ginocchio. Ginocchio. Gracias, diputada. Disculpe. Gracias, Presidente. Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra el señor Presidente de la Nación por la inclusión de la empresa IMAT, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, en el listado de empresas sujetas a privatización, en el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación, donde entre las empresas, todas de carácter estratégico para el desarrollo del país, se encuentra IMAT, lo cual lo consideramos absolutamente inadmisible y contrario a la Constitución Nacional. También una intromisión del Estado Nacional en asuntos que le corresponden a la provincia. Fundamentalmente, esta inclusión desconoce antecedentes históricos, su naturaleza jurídica, antecedentes jurisprudenciales y un avance que no podemos tolerarlo contra facultades que no fueron delegadas por el Estado Provincial y también sobre nuestros recursos naturales. Si nos referimos a IMAT, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, tenemos que aclarar acá en este recinto que nace en el año 1958 como resultado de un acta que firma el gobierno de Catamarca con la Universidad Nacional de Tucumán a los efectos de resolver diferencias que tenían entre ellas y que queda plasmada en el acta de Farallón Negro. Esta acta fue ratificada por el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tucumán el 27 de julio del 58 por la provincia de Catamarca por una ley provincial, la 1695 y con el dictado de la ley 14.771. IMAT es una empresa de naturaleza interestadual, es productora de oro y plata y tiene un artículo primero de esta ley, la 14.771, que define el objeto específico, que es el cateo, exploración, explotación de todos los minerales que se encuentran en la zona de Aguas de Dionisio, también la comercialización e industrialización. Ahora, cuando me refiero a los antecedentes jurisprudenciales, es porque hay reiterada jurisprudencia de la Corte en la que se afirmó que el acta de Farallón Negro estableció con carácter de transacción de un diferendo los elementos esenciales del acuerdo que no pueden alterarse sin consentimiento mutuo de los firmantes. La Corte también ha dicho, debe destacarse que la personalidad de IMAT con referencia a los demás entes de derecho público que la integran es distinta. Podría sumar muchos más aportes a los efectos de abonar y enriquecer dando fundamentos jurídicos a la improcedencia de la inclusión, pero con estos bastan. Tengo que reiterar que el régimen de IMAT se diferencia del de las empresas del Estado. No solo por cómo ha sido creada, sino también por cómo prevé la ley una eventual liquidación o disolución. Y también en cuanto a lo que es el reparto de utilidades. Las utilidades corresponden al gobierno de Catamarca, a la Universidad Nacional Tucumán, no al Estado Nacional. Entonces, si entendemos, como lo estamos diciendo, que no le son aplicables las normas de la ley relativas a lo que es el funcionamiento de las empresas del Estado. Tampoco le son aplicables las normas de administración financiera. La ley 13.653 o la 24.156. Creo que está de más, pero que no abunda, decir que la propia ley que la crea la erige como una persona jurídica de carácter privado y que su objeto es esta personalidad que le entrega, es a los efectos de poder realizar ese objeto que le prevé en el artículo primero. No nos quedan claras las motivaciones para que se incluya esta empresa dentro de ese listado. Incluso, el rector de la Universidad de Tucumán, el gobernador de la provincia de Catamarca, con fecha 2 de enero de este año, dirigieron una nota al señor presidente de la Nación en la cual le afirman, le pido por favor, señor presidente, que me permita terminar la idea, que los argumentos constitucionales y legales existentes son de excepcional envergadura y de absoluta claridad. También dicen, convencidos de la fortaleza de nuestra postura y de las razones, fundamentos y antecedentes que la avalan, explicitamos nuestro disenso con tal y debida inclusión de IMAD en el listado de empresas. Señor presidente, IMAD es una empresa que no queda comprendida dentro del régimen de las empresas del Estado. Tiene que quedar claro esto. No depende del Poder Ejecutivo. Tiene un directorio que es el que administra y toma las decisiones. Tampoco es supervisada. Tiene además una actividad que es superaditaria porque tiene utilidades que desde hace 3 años está repartiendo entre el gobierno de Provincia de la Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán sin que tenga participación en el Estado Nacional. Entonces, creo que también la responsabilidad social empresaria que lleva adelante dentro de la región, Belén cuenta con una escuela, con un hospital, fruto de lo que es esta responsabilidad social empresaria. Entonces, por los 500 empleados que tienen, además de una importante inversión en tecnología para poder poner a la empresa al nivel sobre lo que este mundo requiere. Le pido que vaya concluyendo, diputada, que estamos excedidos casi en dos minutos. Sí, gracias. Su inclusión consideramos atenta contra mandatos constitucionales, va contra facultades que han sido reservadas por las provincias y sobre nuestros recursos naturales. Su avance, señor presidente, es a favor de la subordinación financiera de nuestra provincia y, aunque parezca mentira, tenemos que acá decirlo nuevamente, Catamarca es un Estado autónomo. Tiene todas las facultades que no ha delegado. además, tiene asegurado el aprovechamiento de sus recursos naturales y las riquezas que le proponen. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. La cuestión planteada será agilada de la Comisión de Asuntos Constitucionales. de la Comisión de Asuntos de Asuntos